Persona del año por la revista Time. Vamos a hablar de este nombramiento con Jason C. Díaz, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Bienvenido. Hola, buenas noches, Ama. Jason, ¿qué te ha parecido el nombramiento de Donald Trump como persona del año por parte de la revista Time? ¿Te ha llamado la atención? ¿Era esperable? ¿Qué significa? Bueno, era bastante esperable. Tomando en cuenta que los finalistas eran Kamala Harris, Elon Musk y Benjamin Netanyahu, como dijo el redactor jefe, yo creo que le ha dado aclavo, para bien o para mal, tuvo la mayor influencia en las noticias de 2024. Tuvo un gran impacto y mucho más que los otros candidatos. Ha tenido un gran impacto Donald Trump y él se ha sentido muy agradecido por ese nombramiento y en su discurso, bueno, pues hablaba de que ya ostentó ese cargo, o sea, ese cargo, ese puesto, recibió ese reconocimiento hace cuatro años y dice que ahora llegará a Casa Blanca con muchísima más experiencia. Es un nombramiento, es un tipo de nombramiento que se da a las personas, bueno, pues que han tenido trascendencia durante un determinado año. También lo tuvo Joe Biden, también lo tuvo Barack Obama, pero como decimos, en el caso tanto de Obama como de Trump, es la segunda vez. Sí, de hecho es bastante común, como tú has dicho, muchas veces en la historia de Estados Unidos el presidente electo ha salido en la portada de la revista Time. Biden en el 2020, Trump en el 2016, entonces era bastante esperable desde ese punto de vista. Sí, que incluso se le podría dar a Donald Trump también el Nobel de la Paz como se le dio a Obama por su intención de acabar lo antes posible con esa guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Algo a lo que se ha referido en la entrevista que le han hecho precisamente en la publicación que le ha nombrado Persona del Año? Bueno, tenemos que ver cuál va a ser el resultado de la negociación entre Ucrania y Rusia. Primero, tenemos que ver si Vladimir Putin está dispuesto a negociar y segundo, en qué consiste el plan. Me imagino que será algo parecido a lo que pasó en Corea después de la Segunda Guerra Mundial, es decir que Ucrania tendría que ceder una parte de su territorio a Rusia y luego habrá una zona desmilitarizada con cascos azules y a lo mejor la promesa por parte de Ucrania de no formar parte de la OTAN en el futuro. Pero claro, todo eso es incierto en este momento, tenemos que ver lo que pasa en las próximas semanas. ¿Qué crees que va a pasar en las próximas semanas antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca? ¿Qué va a ser el primer asunto del que se va a ocupar? Bueno, yo creo que el primer día, basado en lo que ha dicho previamente, sus primeras iniciativas van a ser inducir a todos los asaltantes del Capitolio, ha dicho que son patriotas, que son reines del Partido Demócrata y que el 6 de enero fue un día de amor en Estados Unidos. Después va a incrementar la producción nacional de energía y retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, decreterá una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, intentará confirmar todos los nombramientos que ha hecho en los últimos días y probablemente también anunciará un arancel contra las importaciones de Canadá y México y posiblemente China. Entonces, creo que ya hemos escuchado que las relaciones entre Estados Unidos y China, aunque Donald Trump ha hablado de aranceles, ¿hay también cierta sensación de acercamiento entre los dos países? Porque Donald Trump sabe que China es un país fundamental en el orden mundial. Sí, tenemos que ver lo que pasa con los aranceles, porque muchos economistas han dicho claramente que eso tendrá un gran impacto sobre los consumidores y las empresas. Por lo tanto, no está muy claro en este momento qué hará Trump con China en ese sentido. Tenemos que ver cómo se desarrolla el tema. Me ha parecido interesante que Donald Trump le ha invitado a su toma de posición, a su toma de posición, que no es típico en Estados Unidos, nunca hay dirigentes extranjeros y es más un dirigente de China. Entonces, bueno, pues en las próximas semanas veremos si toma una posición agresiva en relación a China o si hay una precha entre los discursos y las políticas en la práctica. Pues sí, son seis días, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y Cade. Gracias por acompañarnos. Un placer, Ana. Hasta la próxima. ¡Gracias!